Hola navegantes, vamos a aprender a hacer un nudo rápido y más fácil no puede ser, tienes que hacerlo sí o sí, se llama nudo llano. Pasamos el cabo rojo por encima y el azul por debajo y ahora otra vez el cabo rojo por encima y el azul por dentro y por debajo, ¿ves?